Hola a todos nuestros amigos de Peñoles, un verdadero gusto estar con ustedes desde aquí los cuarteles generales de Santos Laguna en territorio Santos Modelo. Para nosotros en Santos es un gran orgullo el poder llevar de nuestro lado derecho el símbolo de Peñoles y competir en la cancha representando valores de gente como tú. Más de 15 mil empleados que han hecho posible que hoy, 125 años después, Peñoles sea un orgullo para todos los mexicanos. Se dice fácil 125 años, pero la comarca lagunera y Torreón en particular no los tiene. Así que esta empresa sin duda es un símbolo de identidad de la comarca lagunera y nosotros los tenemos en la fachada de este territorio hecha de zinc, hecha de un producto de Peñoles, mexicano, que verdaderamente nos enorgullece a todos. Muchas felicidades a nuestro amigo el ingeniero Fernando Alaniz, director general de Peñoles, a su presidente del consejo de administración, al licenciado Alberto Balleres. Agradecemos en este equipo el poder representarlos en la cancha y ser una identidad de una comarca hacia México y hacia el mundo. Felicidades a todos. Gracias por ver el video.